Bien, el licenciado Grimaldi Ruiz, en representación del bloque de abogados de Santiago de los Caballeros, en esta ocasión la abogacía local y nacional se está manifestando en contra del comportamiento arbitrario, ilegal y abusivo que ha venido exigiendo la fiscalía en diversos procesos con respecto a las incautaciones que está realizando de manera irregular. Actualmente, en esta ciudad de Santiago, especialmente, así como en otras localidades, existen un sinnúmero de bienes incautados de manera irregular, a pesar de que existen sentencias de diversos tribunales que ordenan la devolución y al mismo tiempo rechazan las incautaciones que está realizando el Ministerio Público y que diversos ciudadanos, clientes de nosotros, así como otros colegas que están aquí con casos específicos, han visto a fiscales haciendo uso de vehículos, así como sus amantes y familiares, así como también haciendo uso los militares de inmuebles, villas, apartamentos y casas sin que exista ni siquiera una sentencia condenatoria.